cómo poder empezar a hacer las actividades en donde las encuentro voy a darle clic a contenido del curso él me va a abrir una nueva pestaña y entonces allí le voy a dar clic en proyecto cuando apenas estamos empezando entonces siempre voy a empezar con un previous actividades en esta pestaña ustedes pueden adjuntar el documento de identidad que se le solicita para poder realizar la certificación una vez se terminen todas las actividades vamos a empezar por previous actividades es muy importante que una vez le demos clic aquí ustedes siempre van a encontrar las instrucciones en inglés y en español la primera pestaña siempre son las instrucciones luego yo por aquí le voy a dar clic y paso a paso voy a actualizar la información personal aquí están las instrucciones el documento para ver las instrucciones cómo se hace por acá tenemos una evaluación de conocimientos previos por aquí yo le voy a dar clic y también la hago tenemos un foro social en donde puedo participar y por el lado de acá ustedes también lo van viendo entonces estas son las actividades previas estas actividades previas no tienen ningún tipo de calificación